¡Hola, tripletes! ¡Me han mirado! ¡Bienvenido a Israel! ¡Y nos vienen a recoger, cariño! ¡Bienvenido a Santiago! ¡Santiago Lorena! ¡Me han puesto tu segundo nombre! Oye, gracias Turismo Israel, porque desde el primer momento nos estás tratando muy bien Esto de que tienen ganas de recoger es The Queen Es un poco Bieber ¡Hola, tripletes! ¡Y bienvenidos un martes más! ¡A nuestro canal Martes Tripletero! ¡O fin! ¡Y estamos en el ABI por fin! Turismo de Israel nos ha invitado a las tripletes para disfrutar del gay pride de Tel Aviv Efectivamente, y enseñar toda la cultura de Israel Así que eso es lo que vais a ver estos días, chicos Tel Aviv, Jerusalén, el mar muerto y otra vez Tel Aviv Eso va a ser el recorrido Cuatro días de divas Pero que vamos a aprovechar a muerte Y la primera sorpresa creo que viene ahora porque estoy viendo que están gestionando nuestro transporte del aeropuerto a Tel Aviv y pone tal limusín como debe ser ¡Cancéticas! Nos creíamos unas lavas y nos han puesto una furgoneta fúnebre Pero tiene un punto de famosa porque tiene el cristal tintado Ya, es verdad Música Hotel Lomas Muy guay Tenemos habitaciones separadas así que vamos a dormir un poquito y luego nos vemos Sí ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Bueno, ya estamos listas Tendríamos que haber estado despiertas hace un rato Sí, nos hemos dormido aquí la mona y yo Es que estábamos muy cansados Aquí está Álvaro Laforet que va a ser nuestro compañero de viaje y por el cual además nos han invitado a este viaje todo hay que decirlo así que muchas gracias a Álvaro porque nos hace muchísima ilusión Y hoy nos vamos a ver el Pride o sea, la parade y nada, vamos para allá porque ya están saliendo todas las carroces y todo Aquí está nuestra guía Alini, ¿verdad? ¿De dónde eres, Alini? Yo soy de Brasil pero vivo acá en Israel hace 10 años Yo soy casi israelí Nos lo vamos a pasar bien contigo, ¿no? Nos vas a enseñar cosas guays Muy bien Perfecto O sea, le damos para allá La seguridad es muy importante aquí Ponen autobuses en medio de las calles que dan acceso al desfile para que no entren camiones de estos suicidas que matan a gente atropellándola y aquí un montón de policía registrando y todo Esto es el ambiente de Israel El producto autóctono y aquí hay 그것as que vivían yis que energía y significa que la baroneta y la instalación Normal Oh, 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 how deep is your love? Hemos conquistado la Carrota de Israel! Y en medio del Day Pride hay una zona para niños y familias, en medio de este festival que se monta. Estamos en Jaffa, que es como una especie de montañita, desde la que se ve todo Tel Aviv. Esto antes era un territorio independiente, musulmán, y ahora se ha añadido a Tel Aviv y conviven en paz. Es una maravilla, o sea, cuando volvamos a Tel Aviv, nos pasaremos el día en la playa. Sí, tiene muy buena pinta, y nos encanta el rollo que hay en esta ciudad, el ambiente y todo. Muy guay. Es una pasada. Hemos parado a comer porque estábamos ya muertos y abrasados de calor, no sabéis el calor que hace. Y el típico aquí es los kebabs, el shawarma, el hummus. Estamos encantados porque hay hummus en todas partes. Ingordándola, papá, a la lucre, le gustan grandes. Este puente que veis aquí están los signos del Zodíaco, y si pones las manos sobre tu signo y miras hacia el mar, le puedes pedir un deseo y se cumple. No, muchos, yo he pedido un montón. Yo también. Creo que hemos pedido los mismos. Bueno, pero no se pueden decir. Esto es una obra de arte que significa como los humanos hemos perdido nuestras raíces. Compuesta por un árbol que crece en el aire. Por aquí se riega. Mirad. Chicos. Y aquí tiene las raíces y todo. Y está volando. Y ahora estamos paseando por el Puerti. Una zona muy agradable, ¿verdad, Pedrera? Sí. Muy, muy cool. Estos niños tirándose ahí. Estás roja, ¿eh, amiga? Esta es la playa más cerca de Jaffa, el pueblito este musulmán. Las mujeres musulmanas tienen que bañarse con el jihad. No pueden bañarse sin ropa ni con bikini ni nada de eso. Las mujeres ortodoxas no pueden estar de bikini enfrente a otros hombres. O sea, igual que las musulmanas tienen que llevar cubierto, las ortodoxas judías también. También. En Israel se hizo playas de paradas, hombres para un lado. Mujeres para el otro. Y así las mujeres judías pueden ir de bikini, pueden ir a la playa y disfrutar. En el judaísmo no. Hombres y mujeres tienen que vestirse de manera modesta y por eso va la playa en separada. O sea, que se tienen que tapar los dos. Sí. En el Islam solo las mujeres y en el judaísmo los dos. Sí, en el judaísmo todos los dos. Aquí estamos triple de nuestro primer sunset en Tel Aviv. El primer día ya completado, falta la noche. Ahora vamos a ir a cenar a un restaurante guay donde hay más bloggers, periodistas e influencers que están haciendo esta maravillosa experiencia. Y a ver qué tal la noche de Tel Aviv. La dupe se ha ido al hotel porque estaba muerta, pero yo no he podido evitar salir. La única noche que podemos salir en Tel Aviv que soy porque lo más famoso de Tel Aviv es su noche, su nightlife. O sea, todo el mundo dice que no hay fiestas igual que las de Tel Aviv. Y yo pues no me quería quedar sin comprobarlo. Así que me he venido a una fiesta de musculocas con unos amigos que tengo aquí de Barcelona. Que ya sabéis que las musculocas no es que sean ni fuertes, que yo prefiero los livers. Pero, oye, la cuestión es vivir la noche de Tel Aviv y ahí voy. Qué guay y qué divertida es la fiesta en Tel Aviv que estoy meando. Me estoy pasando súper bien con todo el grupo de españoles. En fin, súper recomendada la fiesta en Tel Aviv, en serio, muy guay. TRIPLETES Ya nos hemos ido de Tel Aviv, la verdad que nos ha encantado, pero volveremos el lunes para seguir visitando la ciudad. Y hoy nos vamos a visitar el Mar Muerti. Yo desde pequeño siempre había querido ir al Mar Muerto porque me hacía mucha gracia ver las fotos de la gente sentada leyendo los periódicos. Y esta noche vamos a dormir en Jerusalén y hay otra aquí detrás que de momento ya está durmiendo. Patética. Pero en nada se recuperará y haremos un boni día de turisme, chicos. Y aquí la pedrera ya se ha levantado. No puedo hablar. Espero que no se desmaye de insolación. Es un calador a 40 grados. Pero bueno, ya está. Ya se la pasa el puto monstruo. Amigos cercanos nuestros, los que ya conocéis, sabéis de lo que estoy hablando. Estamos en una fortaleza que construyó el rey Herodes, que nos está explicando nuestra amable Guián, que es buenísima. Muy maja. Hoy me ha despertado ella, ha sido súper paciente. Es que aguantarme a mi borracha es fuerte. Es que no os lo he dicho, pero he dormido en un hotel ajeno. En mi cabeza pensaba que era mi hotel y era un hotel que no tengo ni idea de qué hotel era. En el hall de ese hotel misterioso he dormido y luego hemos llamado a la Lucre y ya me he iluminado y he dicho, hostia, no es este mi hotel, mi hotel es el Nyx. Y hemos ido a mi hotel y ya he dormido y me ha despertado la guía. Un puto cuadro, ¿vale? O sea, no bebáis. Y vamos a ver aquí la fortaleza esta. Se podía subir andando a este sitio, pero nosotras evidentemente hemos subido en teleférico porque si llegamos a subir andando creo que yo me quedo en el camino. Y luego nos vamos al mar muerto que está ahí al fondo. Nos han dicho que no se puede meter la cabeza en el mar muerto porque te arden. ¿En serio? Ese pajarito que está acá es la puta del desierto. A cualquier uno que le va a ir a alguna cosita, lo a todo. A cualquiera le va a ir a la cualquiera. Se llama la puta del desierto. Encima hemos venido a la mejor hora, ¿sabes? Que es cuando el sol está arriba del todo y cuando hace más calor. Música Próxima parada, mar muerto. Música No sabéis lo que pica este sol, pero a otro nivel. 42 grados o más. Y la sensación de 50. Y yo que estoy resacosa perdida, deshidratada viva, pues imaginaos. Música No sea la herida que te va a doler tanto. Pero como que tanto, oye, de verdad. Esto va a flipar la luz porque es tan salada que si ya en el mar de por sí duele, imagínate. Mirad la sal. Que guay. Como quema. Mira, esto es sal. Música ¿Duele? Me esfuerzo un poco, pero yo pensaba que me estaba metiendo en ácido. Mirad como flota la gente, que guay. Que heavy, eh. Mira, mira, mira. Música Chicos, esto es muy fuerte, o sea, esto es... Música Es que todo el fondo es sal. Tripletes, no sabéis la sensación rara con agua como densa. Es gelatina, es muy raro, no sé explicarlo, lo juro. Es como si fuera aceite de girasol. El de oliva no porque es muy denso, pero de girasol es igual, ¿verdad? Bueno, y ahí está la pedrera flotando viva. Es que no sé cómo explicaroslo, pero... ¿Sabes cuando estás en el mar e intentas flotar, haces esfuerzos? Pues aquí no, o sea, estás completamente relajado, sin hacer nada, o sea, peso muerto. Y te quedas así. Y además, tripletes, estoy tranquilo porque aquí no vive absolutamente ningún bicho debajo. Por eso se llama el mar muerto. ¿Cómo no? No podíamos irnos de aquí sin hacer esta foto mítica, que creo que todo el mundo que ha venido aquí se la ha hecho. Es que de todas maneras me gustaría mucho tener esta foto mítica, o sea, mirad. No es ningún mito, quiero decir. Puedo estar leyendo tranquilamente tumbada en la playa, en plan concentrada. Y cuando te pones en el pelo el agua, se te seca el momento y se te queda blanco. Blanco. Es muy guay, en serio. Mola muchísimo. Es lo más... Es como si te metes en una bañera muy caliente. ¿Qué? ¿Has tragado? Me ha dado la lengua, es muy heavy, o sea, no... ¡Salti! ¡Que no! No lo voy a hacer, no lo voy a... Mirad en el ojo, estúpido, que no puede. La pedrera está flipando de picor con una cosa. Esta salchicha del demonio. A ver, a ver. Me encanta el picante, en realidad. Y ahora descansar un poco después del mar muerto, que nos ha flipado. Hay que decir que lo que nosotros le llamamos kebab, aquí no es eso. Kebab significa carne de cordero, así que lo que nos gusta es cordero. Muy, muy bueno. Pedrera adaptándose a la cultura. Estamos tomando clases de danza. Acabamos de venir, de ver unas vistas del mar muerto impresionantes. Y que sepáis que el mar muerto está a 430 metros bajo el nivel del mar. O sea, muy fuerte. El punto más bajo de la tierra. Y el mar más al lado del mundo. Y nada, que nos vamos a Jerusalén, que además tenemos el hotel en el centro. Y dormimos ahí las dos noches que quedan. Por eso ayer había que salir Lucre, porque era la única noche en Tel Aviv. ¡Buenos días, tripletes! Estamos en Jerusalén. Sí, la ciudad santa. Y santa tres veces, porque para las tres religiones monoteístas es santa. Estamos en el Monte de los Olivos, tripletes. Es un sitio histórico. Es muy importante, sobre todo, para la religión cristiana. Porque aquí pasaron cosas con Jesús bastante importantes en la vida. Fue donde inició el caminito para el Domingo de Ramos. Que es lo que conocemos en Semana Santa. Aquí también fue donde recibió el beso de la traición de Judas. Y fue donde aprisionaron los soldados romanos para posteriormente ser crucificado. Y finalmente fue también donde ascendió a los cielos. El cuerpo y alma. Así que para los cristianos es súper importante. Para los judíos también porque es donde se supone que se va a aparecer el Mesías. Porque para los judíos aún no ha aparecido el Mesías, no es Jesús. Y para los musulmanes es donde ascendió Jesús como profeta. Porque los musulmanes creen en Jesús, pero no como lo creemos los cristianos. Sí, no creen que le crucificaron. No, es otra cosa. Es un profeta de Alá. Todo esto nos lo explica nuestra gran guiaría, que nos cuenta toda la historia. Es súper interesante, Tripletes. La verdad es que es emocionante poder pisar esta historia del mundo en la que gran parte de la humanidad tiene fe. Tripletes, estamos ahora mismo en el Muro de las Lamentaciones. Esta zona de hecho solo para hombres, nuestra guía nos ha estado esperando ahí. Y hay que entrar con la cabeza tapada, chicos. Porque es como un símbolo de respeto. Lo que ahora queda era lo que antes sostenía el Templo de Jerusalén. Y por eso es un lugar sagrado para los judíos. Pero en realidad también es un lugar sagrado para los cristianos y para los musulmanes. Aquí todo es sagrado para las tres religiones, todo el rato. La tradición dice que en este muro es donde el dios de los judíos te escucha más que en ninguna otra parte del mundo. Y escucha más a los que no son judíos que a los judíos. Así que hemos venido a pedir de todo nosotras hoy. Alguien nos va a explicar donde estamos. ¿Qué es ese edificio con la cúpula dorada? Que por cierto todo es oro. Se llama el Domo de la Roca. Es sagrado para toda la gente. Los cristianos y los judíos creen que desde ahí Abraham fue a hacer el sacrificio de su hijo Isaac. Es una historia de la Biblia. Y para los musulmanes desde ahí Mahoma se va a subir a los cielos. Por eso es sagrado para todos y es importante acá en Jerusalén. Para las tres religiones importantes. Y por eso se construyó aquí el Templo de Jerusalén, ¿no? Exactamente. Y por Ariba exactamente el mismo lugar se puso hace muchos siglos esta cúpula dorada. Que eso no es judío, es musulmán, ¿no? Es musulmán. Hoy en día solo se puede enterar quién es musulmán. En medio del barrio musulmán está la vía dolorosa. Que es el camino que siguió Jesús desde que lo juzga hasta que lo crucifica. La vía dolorosa es un 14 puntos y en cada sitio pasó algo. Primero el juzgado, después es cuando lo flagelaron y cuando le dieron la cruz. Hasta el último punto que es cuando lo crucificaron y murió la cruz. La verdad es que es toda una experiencia poder pisar el mismo suelo que pisó Jesús arrastrando la cruz. Tripletes. Y aquí finaliza la vía dolorosa. En la iglesia del Santo Sepulcro. Que se construyó en honor al lugar donde Jesús fue crucificado, sepultado y además donde resucitó. La última noche ya de nuestro viaje. Last night. Por mañana ya volvemos a casa. Ha sido muy cortito pero ha sido súper intenso. Y gracias a Lili por habernos mostrado tan bien la cultura de aquí. Acabas aprendiendo un montón toda la historia que hay aquí. La historia que normalmente además es un peñazo cuando te la cuentan en los libros. Cuando estás aquí y realmente lo vives, se te queda mucho más. Es impresionante. Y nada, vamos a cenar con el resto de periodistas y a disfrutar de la última noche. ¡Tripletes! ¡Adiós, Jerusalén! ¡Telaviv! 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 ¡Viaja a Vivi Telaviv! ¡Vista que el camalírdi mis a Vivi! ¡Ozimli! ¡Ay, ay, ay! ¡Y hola Telaviv! ¡De nuevo! Estas últimas horas las vamos a volver a pasar en Telaviv. Estamos visitando sus calles. Nuestra gran amiga Aline nos lo está explicando súper bien. Nos ha traído a un barrio que es como el Soho de Telaviv. El barrio de los diseñadores, de las boutiques, de los buenos restaurantes. Se llama Nebetzedek. Y es un barrio muy cookie, con casas muy cookies y todo muy cookie y muy caro. Pues hay un montón de heladerías, de tiendas de ropa. Es seguramente de las mejores hamburguesas que hemos probado en la puta vida. Todo cosa bastante cool, la verdad. Es que yo estoy sorprendido. Es una cultura súper parecida a la nuestra y hay gente súper guay. Ayer en Jerusalén yo activé el grinder y hablé con un militar que no estaba nada mal. Yo estaba un poco lejos, estaba cansado, pero casi casi, ¿eh? Y me admitirme un militar israelí me molaría bastante, la verdad. Y me vuelvo loca. Y nada, es que poco más. Vamos a ir al aeropuerto ya. No tenemos más tiempo. Y con estos pelos de loca, nos vamos a Barcelona. Ya estamos en Barcelona, estamos en el Pedreloff, en nuestro hogar. Ha sido súper enriquecedor, hemos vuelto con otra mentalidad, nos ha flipado todo. Ha sido un viaje súper variado. Tel Aviv es impresionante. Las personas LGTBI pueden vivir como son. Cuando los países de alrededor son completamente homófobos y te castigan, incluso te matan por ser LGTBI. Tel Aviv merece absolutamente todos nuestros respetos. Es el refugio de miles de personas LGTBI. Que en medio de ese infierno homófobo tenga lugar uno de los prides más importantes del mundo, como es el de Tel Aviv, es para aplaudir, de verdad. Y por otro lado, Jerusalén, que es la parte del viaje que más nos ha sorprendido. Es una ciudad antigua, es historia viva de la humanidad. Y sin embargo, también tiene una comunidad joven, hace que por la noche haya un ambientazo que flipas. Y además de todo eso, el mix de culturas que allí vivimos es tan fuerte. Todas las religiones y todas las culturas conviven en un mismo lugar, rezan hasta en los mismos sitios, tienen sitios sagrados que son comunes, y conviven con respeto los unos con los otros. Muchísimas gracias a Turismo de Israel por permitirnos vivir ese país. De verdad, increíble. Volveremos seguro. Os lo recomendamos al 100% tres veces. Y hoy, manita arriba por dos cosas. Exacto. La primera, que todas las personas LGBTI del mundo puedan vivir en paz y ser respetadas en cualquier parte del globo terráqueo. Y la segunda, porque todas las religiones convivan en paz y sean tolerantes unas con las otras. No olvidéis dejarnos en los comentarios que os ha parecido el blog. Israel, si tenéis dudas sobre el país, lo que sea, dejadnoslo abajo como siempre. Efectivamente. No olvidéis que tenemos ya nuestras camisetas benéficas de Patética, que ya estamos recaudando dinero tripletes para todos esos refugiados gays exiliados de países homófobos como estos que hemos hablado que estaban alrededor nuestro. Exacto. Así que, haced vuestra contribución metiéndoos en el triple shop. Y muchas gracias a toda la gente que ya lo habéis comprado, que sois muchos y estamos muy orgullosos. No olvidéis, por supuesto, suscribiros a nuestro canal. Y sin nada más que añadir... ¡Hasta la semana que viene, Triplete!